¿Cómo aprovechar al máximo tus medicamentos para el TDAH? Los medicamentos para el TDAH pueden ser todo un desafío, considerando tanto su escasez como el encontrar la dosis adecuada. Pero no te preocupes, aquí te damos algunos consejos para mejorar tu experiencia. 1. Ajusta el momento de la toma. Presta atención a cuándo tus medicamentos alcanzan su máxima efectividad y ajusta tu horario en consecuencia. 2. Evita alimentos y bebidas incompatibles. Algunos alimentos y bebidas, como la cafeína, alcohol, bebidas carbonatadas y los productos con alto contenido de vitamina C, pueden interferir con la efectividad de tus medicamentos. Así que mantén un ojo en lo que consumes. 3. Prioriza el buen sueño. Dormir bien es clave para una vida con TDAH. Aprende cómo mejorar la calidad de tu sueño para obtener mejores resultados. 4. Menos puede ser más. No siempre necesitas más medicamentos para sentirte mejor. Prueba con dosis más bajas y observa cómo te sientes. Maximizar los beneficios de tus medicamentos para el TDAH requiere un enfoque cuidadoso y personalizado. Sigue estos consejos consultando siempre con tu médico para encontrar la mejor estrategia para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!